Miedo Miedo tengo de perderte mi amor, no sigamos peleando Vamos a recuperar esta relación que nos está acabando Si tú sabes que yo te quiero, como a nadie más en esta vida Puedes pasar más de mil años, pero como tú mi amor No vuelve a nacer, tú serás para mí, y yo para ti Y vivamos felices, hoy hoy sin rencor Hoy comprendo que me dices, que cambia mi forma de ser Pero yo también le digo, que abonemos la planta los dos Pero yo también le digo, que abonemos la planta los dos No juzguemos a nadie sin razón, porque en este mundo nos equivocamos El único y perfecto es nuestro Dios, a quien damos cuenta el día que partamos El único y perfecto es nuestro Dios, a quien damos cuenta el día que partamos No me condenes, ven y me quítame, y disfrutemos mi amor Que te quiero tanto, ni te imaginas, como te amo corazón Que te quiero tanto, ni te imaginas, como te amo corazón No me condenes, ven y me quítame, y disfrutemos mi amor Tantas cosas que te dicen de mí, que en verdad no comprendo Ay dime que nos quieres destruir, arreglemos lo nuestro Por un chisme que no era verdad, que así pierden la vida no sé Pero el balón se vino a dar cuenta, de que todo era mentira Lo de su mujer, que así la vecina lo quiero hacer Y ponte la fila que por nuestro bien Hoy comprendo que me dices, que cambia mi forma de ser Pero yo también le digo, que abonemos la planta a los dos Pero yo también le digo, que abonemos la planta a los dos No juzguemos al año sin razón, porque en este mundo nos equivocamos El único y perfecto es nuestro Dios, a quien damos cuenta, el día que partamos El único y perfecto es nuestro Dios, a quien damos cuenta, el día que partamos No me condenes, ven y me quítame, y disfrutemos mi amor No te quiero tanto, ni te imaginas, como te amo corazón No te quiero tanto, ni te imaginas, como te amo corazón